Hijos de pasores, lamentablemente, no podemos hablar de esas cosas con la gente. No se puede. No guardamos tantas cosas aquí y se acumula tanto eso que las heridas son tan profundas que la única manera que yo pude llegar a esa sanidad, la única manera que yo pude sanar de muchas cosas era la presencia de Dios. Wow. Era el lugar secreto. Wow. Porque solamente bajo su presencia es donde Él me ministra a mí. Mi mamá me puede ministrar, mi padre me puede ministrar, pero cuando el Espíritu Santo me ministra personalmente a mí es diferente. Hey, mi gente, bendiciones una vez más a tu programa, tu segmento favorito, Testimonios de Vida de la Pastora Sondi Ramírez. Ustedes saben, como siempre, en cada entrevista, le dejamos saber a ustedes que nuestro enfoque es exaltar a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabe? La palabra del Señor dice que en una ocasión Jesús le dijo al gadareno, vete a los tuyos y cuéntale cuál grande cosa Dios ha hecho contigo. Y el enfoque de este programa es exaltar a nuestro Señor Jesucristo y a la misma vez ayudarte a ti a crecer en fe, para que tú, a través de cada testimonio que presentamos en esta plataforma, tu fe aumente y tú también salgas a evangelizar y le hables a otro de las cosas grandes que Dios hace contigo. Así que el día de hoy tenemos a una joven que Dios usa poderosamente. Viene del estado de Texas. Su nombre es Yulissa Ayala. Bienvenida. Hola, bendiciones. Es un honor estar aquí con ustedes. Es un placer. Estoy tan agradecida por esta oportunidad y más que nada estar aquí presente compartiendo. Amén, Yulissa. Estoy contenta. ¿Sabes por qué? Porque tú eres hija de pastores. Ay, padre. Y yo sé que tienes un testimonio muy poderoso, que ustedes que están ahí, Dios le va a aumentar la fe con esto. Porque si ustedes piensan que pasar prueba solamente son para los adultos, los hijos también pasan prueba. Así que, como siempre les digo, voy rapidito a lo que Dios nos envió. Así que, Yulissa, por favor, cuéntanos, ¿cómo fue tu encuentro con Jesucristo? Bueno, mis padres fueron llamados al pastoreado como a los 12 años que tenía. Desde ese tiempo anteriormente, yo conocí de Dios porque yo crecí en el evangelio. Yo crecí conociendo de la palabra. Yo crecí, como dicen, debajo de la banca. Wow. Pero, uno puede escuchar de Jesús, de otra cosa, conocerlo. Otra cosa, encontrarte con él. Y para yo encontrarme con Jesús fue algo diferente porque yo, pues obvio, yo iba a la iglesia y mi papá era parte de la adoración. Entonces, ahí es donde viene eso. Y Dios comenzó a hablar a sus vidas que iban a ser pastores. Entonces, para ese tiempo, yo conocía de Jesús, pero no tenía un encuentro. Entonces, a los 12 años es cuando Dios comienza a encontrarme, a los 12 años. Y yo fui bautizada. Salvación y luego fui bautizada a los 12 años por medio del aguas. Entonces, ahí es cuando Dios comenzó a hablar en mi vida. Y comencé a servir en la iglesia cuando ya eran pastores. Comencé a servir en la iglesia. Comencé a ayudar con el ministerio de niños. Dios comenzó a hablar a mi espíritu. ¡Qué lindo! Cuando dice que Dios empezó a tratar contigo, ¿cómo lo hizo? Lo hizo atrayéndome. Atrayéndome de una manera muy diferente, muy distinta. Porque la gente muchas veces se encuentra con Dios. Pero yo me tuve que encontrar con Dios a través de un área ministerial. Sirviendo. Sirviendo. Porque mucha gente dice, oh, pues yo me encontré con el Padre en mi habitación. Pero yo, a través del servicio, encontré al Señor. ¡Qué lindo es Dios! Entonces, es diferente. Porque hay diferentes maneras que Dios trabaja con cada uno. O sea, a través de mi servicio, yo me encontré con el Padre. Él me vino atrayendo a su presencia. Entonces, Él utilizó varias áreas en la iglesia donde no teníamos un equipo de media. No teníamos un equipo de... Estaban trabajando con alabanza. Con el ministerio de niños. No había maestras. Entonces, yo me tiraba todo. Un hijo de pastor hace de todo. No digas. Hasta lo que no sabe. Se pone a hacer de todo. Aunque yo no sepa tomar fotos, ah, me pongo a tomar fotos. Y no sepa cantar como sea ni tan ayuda. Entonces, un hijo de pastor tiene que saber hacer de todo. O sea, todas las áreas. Hay momentos difíciles. Cuando no hay nadie, uno se tiene que tirar. ¡Qué lindo! Entonces, ahí, a través de eso, Dios comenzó a trabajar en mí. Dios comenzó a utilizar aquellas cosas para poder atraerme. Y por medio de ahí, yo tuve un encuentro con Dios. ¡Qué lindo! Entonces, es muy lindo saber que tú eres hija de pastores. Amén. Tú, como hija de pastores, tuviste tu encuentro personal con Cristo. Amén. Por favor, cuéntanos. ¿Alguna vez te apartaste del camino de Dios? Llegó un momento en mi vida donde el Señor comenzó a hablar tan fuertemente en mi vida que yo, sin ser un líder de jóvenes, yo comencé, sin yo saberlo, era como si fuera un líder. Por naturaleza. Y no es que la gente piensa que ser un líder necesitas un título. Claro. Sino que tú, el título no es el uno que te da el líder, sino que el líder ya está en ti. Y tú haces, tú haces que esa esencia que tú portes salga y impacte a otra gente. Entonces, yo comencé a lidiar con los jóvenes. Yo comencé a hablar en mí y a través de palabras proféticas, de profetas que me hablaban, que Dios iba a usarme con los jóvenes. ¡Wow! Bueno, antes de eso, que usarme con los jóvenes, yo fui adoradora. Y la gente, la gente piensa que para uno ser pastor o uno para ser líder, la posición, yo prefiero ser adoradora antes. ¿Y cómo nació eso? ¿Cómo se dieron cuenta que tú adorabas? Bueno, a mí que eras adoradora, porque no todo el mundo canta. No. Tampoco entona. No. Hay gente que dicen, ¡Hombre de aleluya! ¡Ay! Padecen una gallina. Perdónenme, lo siento, porque yo creo que usted también adorar. Pero no es mi llamado. Entonces, ¿cómo descubrieron que tu llamado era adorar también? Bueno, eso es muy interesante porque mi padre es adorador. ¡Uh! Y la mamá de mi padre también es adoradora. Era adoradora. Y también la mamá de mi, la mamá de mi mamá, ella también adora. Entonces, de los dos lados tengo ese, ese, la voz. Bueno, cuando yo era niña, mi papá yo adoraba con él, pero no era tanto así de que yo dirigía la alabanza, sino que yo cantaba como un corista detrás de, y cantaba ahí con la vocecita de niña, pero cantaba. Entonces, cuando aproximadamente durante mi adolescencia, me profetizó un pastor que ya no está aquí, pero yo lo uso muy poderosamente. Me dijo, tú vas a ser adoradora, Dios, yo te veo que Dios te va a usar a través del piano. ¡Wow! Y la gente va a ser tocada, sanada, y la gente va a recibir. Y cuando me soltaron esa palabra, dije, ¿pero cómo si yo ni canto? ¿Y tocabas piano? ¡No! ¡Ay, Dios mío, qué locura! Y lo malo es que la gente, cuando recibe una palabra profética, ellos piensan que ya cae eso sobre ti, tú tienes que comenzar a hacerlo. Porque cae, no, tú tienes que aprender de lo que Dios te va a dar. Tú tienes que estudiar el instrumento, estudiar la palabra, si Dios te llamó a ser predicador, estudiar lo que es la palabra para poder llevar a otros. Entonces, la gente piensa que eso nomás cae sobre ti. No, cae sobre ti, pero tú también tienes que ser tu parte. Hay un preparamiento en el secreto, que es lo que muchos no quieren pagar. El hecho que te digan a ti, eres adorador, eres pastor, eres profeta. Perfecto, se soltó la palabra, gloria a Dios. Pero hay un preparamiento en el secreto, que es lo que ya nos está explicando el día de hoy. Entonces, te soltaron la palabra y le caí atrás. Comencé a adorar. Me recuerdo que la primera noche de adoración, me subí al altar y después de bajar del altar, tuve un ataque espiritual. Sí, cuando comienza algo, Dios, algo nuevo en ti, el enemigo no va a querer que tú sigas, para querer callarte. Entonces, me recuerdo que una noche en mi cuarto, yo estaba dormida esa noche, yo terminé de adorar, yo fui a mi cuarto y tuve un ataque espiritual. Dios, el enemigo viene a atacar, ¿verdad? Con temor. Y comencé a adorar y adorar y reprender hasta que se fuera todo eso. Y muchas veces pensamos que el subirnos a un altar es algo fácil, algo, algo... Lo ven hoy en día, subirse a un altar como cualquier cosa, pero es algo muy grande. Es un peso muy grande que tener que tener la gente hoy cuidado cuando suben al altar, que no es cualquier cosa, tomar un micrófono. Es una gran responsabilidad. Exacto. Entonces, Dios comenzó a obrar en mí y yo fui adorando y es cuando Dios luego me llama a los jóvenes. Es impresionante. Dios luego me llama a los jóvenes y es cuando yo dudé de mí misma, porque yo solamente soy adolescente, 15, 16 años. ¿Qué voy a hacer yo con los jóvenes? ¿Cómo van a ver a mí si yo soy una joven? ¿Qué tiene esta joven para aportarme a mí? ¿Qué sabía de la vida? O sea, yo no sabía nada. Entonces, yo le dije al Padre, yo no tengo testimonio, Señor. ¡Wow! ¡Dios mío! ¿Cómo vas a ponerme si yo no tengo testimonio? ¿Qué van a escuchar de mí la gente si no tengo nada que una experiencia, algo que... Yo conocía a Jesús, si lo conocía, pero no lo conocía como un libertador. ¡Dios mío! No lo conocía como un sanador, no lo conocía como un padre. No se me había revelado eso. Entonces, él se tuvo que revelarme de esa manera para yo poder hablar de eso mismo. No podemos hablar de algo que no hemos experimentado. No podemos hablar de algo que no hemos sido literalmente impactados por. Entonces, él tuvo que hacer eso en mí. Dios mío. Entonces, ¿cómo tú aceptaste ese llamado de lidiar jóvenes? Si tú misma reconoces, Señor, no tengo testimonio. Ya. ¿Cómo lo aceptaste? Bueno, me recuerdo que llegó el día donde me ordenaron como líder, como pastora de jóvenes en mi casa. Y mis padres me dijeron antes de yo aceptar, porque dije, desde aquí, there's no turning back. Yo no puedo voltear para atrás. Mi sí va a ser un sí y ya. Porque yo sé que yo voy a tener que tomar mi cruz y seguir a Jesús. Entonces, yo voy a tener, el ministerio lo que hace, el ministerio te mata la humanidad. Wow. Poderoso. Mata tu humanidad, tu carne. Porque no puedes actuar en la carne. Cuando alguien te viene en contra, tú no puedes actuar en la carne. Tú tienes que tomar tu cruz, poner la otra mejilla. Entonces, yo tuve que aprender eso. Eso fue lo más difícil para mí, porque es una persona que me gusta expresarme. Lo que yo siento, lo digo. La corrección, si algo mal no me gusta, yo voy a hablar que eso está mal. Entonces, yo tuve que aprender a callar mucho. Yo me tuve que formar mi carácter. Pero cuando yo, en ese momento que yo fui ordenada como pastora de mis padres, me dijeron, si tú no quieres hacer esto, no lo hagas. Simple hecho. Está en ti. Tú lo vas a sentir de parte de Dios. Yo no te voy a forzar a eso. Entonces, yo me recuerdo una noche antes, llorando en el cuarto de mis padres. Y dije, no soy capaz de. Yo no tengo habilidades de poder llevar una juventud hacia Jesús. Yo no tengo nada que dar. Dios mío. Yo qué voy a dar a esta juventud. Yo no tengo. Y yo sentía una, como dijo Jeremías, un fuego que ardía en mí. Y yo dije, Señor, yo siento algo, pero no sé qué es. Entonces, yo sentía un fuego porque yo era tan apasionada por Jesús, tan apasionada por las almas, tan apasionada por mi entrega a Jesús. Fue total que la gente me cuestionaba. ¿Por qué haces tanto para la iglesia? Porque mucha gente a veces ve que tú aportas y sirves tanto en tu iglesia y cuestionan eso porque dices, ¿por qué tenés esta? Sino que Dios ya había obrado tanto en mí que yo estaba tan apasionada. Apasionada por las almas, apasionada por su palabra, apasionada por la adoración. Estaba tan envuelta. Entonces, ese fuego que ardía en mí me llevó a decir sí. Qué lindo. Aunque mi carne decía, tú no puedes, tú no eres suficiente. Aunque yo misma me decía, duda, me atacaba tanto el temor, la duda, lo que dirán la gente. Porque cuando ven a una jovencita levantándose a dirigir, otros jóvenes dicen, pues esta que tiene. Y a veces los adultos o personas en la iglesia que tienen más tiempo cuestionan cuando se levanta un joven. Cuestionan a aquellos que no saben. ¿Me explico? Entonces, yo tuve que batallar mucho con eso. Entonces, cuando yo dije sí al Señor, dije, Padre, yo hoy muero a Yulissa. Hoy Yulissa muere. Y renace en el espíritu. Durante high school, yo en mi escuela, yo iba a una escuela privada, cristiana. Ahora, solamente porque cristiana privada no significa que todos sean cristianos ahí. Escuchen esto, repite eso, por favor. Solamente porque una escuela cristiana privada no significa que todos sean cristianos ahí. Dios mío. Ahí iban de todos, porque era una escuela privada. Y bueno, pues era de paga y era algo bueno. Bueno, pues cuando me metí a esa escuela, era cristiana y yo me metí con mucha pasión ardiendo por Jesús. Yo quería hablarle de todos a Jesús. Pero nadie oraba, nadie estaba apasionado ahí. O sea, había la oración, pero no había el fuego. Porque es diferente una oración repetitiva que una oración del espíritu. Es diferente la oración repetitiva que tú nomás puedes decir, aleluya, gloria a Dios, amén, aleluya. Pero una cosa que tú fluyas en el espíritu. Y tú sientas ese fuego que te esté quemando por dentro. Entonces, me recuerdo que en la escuela yo tuve que aprender, conocía a mucha gente, perdón. Conocía a muchos, lo único es que no tenían a Jesús. Y eso a mí me causaba tristeza porque es una iglesia, es una escuela, perdón. Una escuela cristiana. Tú la cuestionabas. Porque si es una escuela cristiana, yo vine a una escuela cristiana para conocer más de Jesús. Y te encuentras allá adentro con una, o es una pequeña sociedad que está apática, muerta. Exacto, exacto. Había de todo, había jóvenes que estaban depresivos. Dios mío. Había jóvenes que estaban lidiando con inseguridades. Había de todo. ¿Sabe? Cuando uno es joven, uno quiere, they want to fit in. Quiere sentirse parte de algo. Se quieren ver, ser vistos por alguien. Ya sea por los padres, ya sea por alguien que le dé una atención. Porque hoy en día los jóvenes son tan atacados en su identidad. Identidad. ¿Por qué? Porque son la próxima generación. Porque ellos portan algo diferente. Son los nuevos líderes de mañana. Los nuevos que serán los líderes de mañana. Entonces el enemigo busca atacar tu identidad. Porque él sí sabe atacar tu identidad. Sabe dónde meterse. Él sabe de allí tener el poder para entrar a una puerta abierta, a cualquier cosa. Él usa. Entonces, en esa temporada, cuando yo estaba en la escuela, en el high school, me recuerdo que Dios comenzó a traerme jóvenes a hablar. Y allí fue mi preparación. Ok. Ahí voy a preguntarte. ¿Tú pudiste sobrevivir esa etapa en la secundaria? Llegaste a un territorio que está muerto. Se supone que es una escuela cristiana. Conoce gente que ama a Jesús, que tiene pasión igual que tú. Y cuando llegas allá, están todos muertos espiritualmente. ¿Cómo tú sobreviviste? ¿Qué fue lo que hizo Dios ahí contigo? Dios comenzó a usarme. Y mi madre, que yo la usa, ella no le gusta que digan profeta. Pero profeta de Dios, mi madre, la pastora Raquel Ayala, ella oró por mí antes de entrar a la escuela. Antes de entrar a mi primer año, ella dijo, Dios te va a abusar ahí. Poderoso. Porque a través de un proceso que yo había pasado fuertemente, yo dejé de ir a la escuela. Entonces, depresión te pega mucho. Una depresión me pegó fuerte que yo dejé de ir a la escuela por un año. Dios mío. Entonces, yo tuve que sacar mucho de mi Dios. Tuve que sanar mi interior, mi alma. Yo tuve que liberarme de tantas cosas. Porque la gente ve como me ven hoy, pero no saben la historia detrás de. Tú puedes verme tan linda aquí, tan presta, tan así fluyendo. Pero no es de una cosa de la noche al día, sino que son años de procesos. Entonces, me recuerdo que mi madre me profetizó. Dijo, Julissa, Dios te envía a ese lugar con un propósito. Dios te envía a ese lugar para atraer vida. Dios te envía a ese lugar para hablar a otros jóvenes. Y yo no entendía. Yo entré a la escuela como nadie. Ah, whatever. Eso no quiere saber nada de Jesús. Entonces, cuando yo entré, yo estaba loca por Jesús. Mira, te voy a decir algo. Dios, perdóname. Pero yo dije, en la escuela, yo me peleaba hasta con los maestros. ¿Oh, sí? ¿Por qué? Porque ellos decían amar a Jesús, pero no lo mostraban. Dije, esos jóvenes están buscando algo real, pero tú no lo estás mostrando. Entonces, lo que tú estás hablando no lo estás viviendo. Entonces, llegó un momento donde me peleaba hasta con el maestro de la Biblia. De Bible Teacher. Porque estaba dando que, yo una, una, ¿cómo se dice? Una palabra que no era. Y yo dije, ¿cómo lo vas a llamar a todos anticristos? Dios mío. Dijo que todos somos anticristos. Eso no, eso no es bíblico. Dije, ¿cómo? Eso no, yo soy hija de Dios. No me diga que soy anticristo. Una cosa, no conocer a Jesús, pero yo no era anticristo. Digo, todos eran anticristos. Dije, no, eso no me dice la palabra. Dios mío. Entonces, yo me peleé con él y hasta fui con la principal. Dije, óyeme, tú tienes que checar esto porque eso no está bíblico aquí. Fue una revolución que se intentó hacer en esa escuela. Sí, pero a mí no me quería en la escuela porque yo era tan, yo era tan así. Yo dije, sí, yo era muy, no, hombre, mi carácter fue muy formado porque yo era muy. Pero muy fuerte. Muy firme. Muy firme. Muy firme en lo que tú creías. Exacto, firme. Y es lo que le faltaba a la juventud en esa hora, en ese tiempo. Era un desnudo muy fuerte que tú tenías. Entonces, yo sí, yo era muy violenta con las palabras. Yo era muy firme en mi convicción, lo que yo creía. Entonces, Dios comenzó a usarme ahí para muchachitas que estaban alrededor de mí. Ellas comenzaron a acercarse a mí y yo les comencé a hablar de Jesús. Qué hermoso. Y es cuando comenzaron a tener relación con Jesús en vez de escuchar, porque muchos escuchan de Jesús, escuchan que Él hace milagros, escuchan de que Él sana, escuchan tanto, pero no lo han experimentado. Wow. Una cosa es experimentarlo, otra cosa es escucharlo. Amén. Entonces, con esa jovencita, Dios comenzó a llevarme con aquella juventud para hablarles de la palabra, para hablarles de Jesús. Y es cuando comenzó un avivamiento. Wow. En la escuela. Miraba mucho. Ya. Y a tu mamá no la llamaba, no se quejaban. Sí, sí, claro que sí. Claro que sí. Yo medio enojaba con mi madre. Dije, ma, ¿cómo que es la escuela? Y yo me enojaba porque decía, pero ¿cómo es? ¿Cómo es? Y ahí, a través de esa experiencia, yo conocí más del Espíritu Santo. Amén. Porque a una profundidad, no solamente es, yo siento el toque aquí, siento que se me paran los, aquí los pelitos, o sea, es más profundo. Es más profundo. Es más profundo. El Espíritu Santo es tan profundo, es tan profundo, su amor tan profundo, lo que es el Señor. Amén. Comenzamos a hacer oración. Teníamos chapo, lo que significa chapo, como un servicio, un mini servicio en la escuela. Y llevamos cada martes y nos reuníamos y hasta me pusieron a adorar ahí en momentos. ¡Qué lindo! Y compartir el momento con los jóvenes y orar y hacemos oración. Muchas veces ni teníamos clases, solamente en chapo, un día total. ¡Qué bendición! Háblame dentro de la iglesia. Tú, como hija de pastores, ¿qué tienes que hacer dentro de la iglesia? ¿Cómo te perciben? ¿Cómo te ven las personas? Háblame de eso, porque vamos aquí a matar una vaca sagrada o vamos a romper fortalezas mentales. Se dice que los hijos de los pastores tienen que ser perfectos e intachables. Dios mío. Hablemos de eso. Ay, mi padre. Cuéntame. Eso está fuerte. Bueno, la iglesia es otra historia. Mira, yo siempre he dicho que el ministerio o Dios escogió a los pastores, pero el ministerio, los hijos no los escogieron. Dios mío, está muy fuerte esto. Los hijos no, los hijos, mira, porque muchos piensan, porque los hijos de pastores también van a ser pastores, pero no es así. Tenemos que pagar un precio también. Uy. Por la unción se tiene que pagar precio. Igual, la gente piensa que es algo que es como por herencia, que cae sobre ellos. Y sí puede caer sobre ellos, pero es un precio que también se tiene que pagar de parte de los hijos. Entonces, el ministerio, como dije, mata tu humanidad. Vamos, fluye, estoy aquí escuchándote. Cuando yo comencé a alabar en la iglesia, a adorar, yo me usaba mucho. Aún me usaba, pero cuando comenzó eso, había un fuego en mí, que yo comenzaba a exhortar en la adoración y la alabanza. Y a la gente no le gustaba eso, porque mi adoración y la alabanza era muy diferente, muy distinta. Mi adoración era muy, con mucho, con mucho, no sé cómo decirlo, con mucha fuerza. Comparado a lo que ellos estaban acostumbrados a escuchar, su modo de adorar era diferente. Era diferente, porque venía con rompimiento. Wow. Venía con liberación. Y me acuerdo que yo me había profetizado que yo iba a usar mi alabanza a través con liberación, con rompimiento. Wow. Para romper cadenas. Entonces, cuando yo entraba adorando, había gente que caía en liberación. Qué lindo. La gente que gritaba, porque Dios estaba haciendo la atmósfera. Y tanto que yo así pasaba, yo comenzaba a hablar a la atmósfera, a la gente no le gustaba eso. Obviamente, cuando hay lo religioso, comienza a decir cualquier cosa, cualquier cosa que le salga. Entonces, yo miraba las caras, que no le gustaba mi alabanza a la adoración. Y eso como un adorador, eso como que te quiere venir a marcar en momentos, ¿verdad? Sí. Porque uno a veces, cuando es joven, uno a veces dice, pues, si por sí, tanta cosa que está pasando y ahora esto, que está en la iglesia, ahora esto. Entonces, como hija de pastor, ahora al lado de eso, hija de pastor, la gente te pone en una expectativa grande. Que somos unos querabines, son serafines, aquí, unos santos caminando a la tierra. ¿Te afectó eso? Fuerte. Muy fuerte. Porque la gente, cuando yo pasé proceso, la gente me señalaba tanto. Cuando uno tiene un don, un don, ese, aun cuando estamos pasando proceso, ese don todavía sigue. Y yo me había discernimiento. Entonces, la gente, yo ya podía discernir los pensamientos, Señor, querer, Dios sea, Señor, guarda mi corazón. Porque me dañaba tanto lo que yo podía sentir, percibir en el espíritu. Y muchas veces yo dije, Señor, ya no quiero ver. Ya no quiero ver. Dios mío. Y yo tuve que lidiar muchas áreas de mi vida, porque había tanto rechazo. Había tanto... ¿Rechazo hacia ti una vez que caíte en un proceso? Uh-huh. Era obvio. Uh-huh. Dios mío. Y la gente, cuando yo entraba a la iglesia, la gente hasta torcía la cara. Había comentarios que me llegaban que decían, la hija del pastor, mucha traición. Se experimenta en el ministerio mucha traición. Como hijo de pastor, escuchamos muchas cosas que hacen en nuestros padres, que pasan. Y nosotros tenemos que callarnos. Y en momentos como Pedro, quise mochar orejas, sacar mi espada y mochar. Y Dios tuve que trabajar en mí para no hacer eso. Porque muchas veces quise hablar y Dios calla. Como dije, yo tuve que aprender a callar. Yo tuve que aprender a sanar en intimidad con él. Porque las cosas eran tan fuertes que mi mamá, muchas veces mi papá, yo decía, mamá, pero estos hermanos que dicen esto, ¿por qué? Y los líderes, ¿por qué se levantan en contra? Quítalos del liderazgo, eso no está bien. Eso está rebelión. La rebelión no va... Como brujería la rebelión. Eso está mal. Entonces, yo le decía, eso está mal, eso está bien. Entonces, en mí provocaba tanta... ¿Cómo se dice? Tanta... ¿Cómo se dice? Enojo. Enojo, pero también... Cero santo. Cero santo, como dicen así. Pero en mí, yo tuve que trabajar tanto a través de la gente, él usó la gente de la misma iglesia que hacían tanto en mi familia, a mí, para que yo escuchaba y aún siguiera amándolos. Eso era difícil. Sí, porque ser hijos de pastores, aquí vamos, presten atención. ¿Sabe por qué? Porque damos testimonio, porque hay muchas personas, hay muchos hijos de pastores que han visto como los sus padres, o sea, hijos de pastores, sus padres, que es el pastor, la pastora, sus padres, cómo tienen que llorar por la traición, cómo tienen que ver a Judas sentarse en la mesa, comer del plato, darme besito y después traicionarme, criticarme a los hijos, aguantarme todo eso, me falta el respeto. Y los hijos de los pastores, todo eso lo están viendo. Yulisa, por favor, cuéntanos, ¿cómo tú pudiste sobrepasar eso? Bueno, eso está difícil. Ver a tu papi, a tu mami llorar por cosas que no han hecho. Son cosas que no se hablan, no estamos hablando, porque hay gente ahí que Dios le va a sanar su corazón el día de hoy. Y hay gente ahí que Dios lo está confrontando, que han sido muy crueles. Bueno, había muchas cosas que habían entrado en mi corazón. Y aún hoy yo siempre tengo que ejercer el amor de Jesús por encima de cualquier cosa. Pero la única manera que yo pude llegar a eso, donde yo pude ver y amar a la gente misma, que hablaban mal de mis padres y mis pastores, que traicionaban, que aún dándole algo para bendecirles en momentos difíciles, volvieron y dañaron el corazón de ellos en maneras diferentes y distintas. Yo tuve, mi madre siempre me decía, y eso siempre se me queda. Mi madre siempre me dice, Yulisa, tú tienes que guilear con eso. Me dice, tú tienes que guilear con tu rechazo. Santo. Guilear con ese dolor. Dijo, yo sé lo que tú me estás diciendo, hija, yo lo veo. Pero no dejes que eso entre a tu corazón. Ella me corrigía. Y lo que hoy pasa es que muchas veces hay padres que en vez de corrigir en áreas que están mal, alimentan el dolor. Uf. Y mi madre me cortaba el dolor. Santo. Me echaba alcohol arriba de esa herida. Vamos, sangre. Y yo le decía, madre, esto me duele. Yo quiero que tú sientas lo que yo estoy sintiendo, porque a mí esto es injusticia. Una injusticia para mí. Yo no puedo, yo no puedo pararme y decir, eres justo porque no lo eres. Dios mío. Eres verdadero porque no lo eres. O tienes amor, tú eres cristiano porque no lo eres. Porque un seguidor de Jesús no fuera a hacer eso. Uno que ama a Jesús no fuera a hacer eso a su prójimo. Entonces, muchas veces yo tuve que poner, ella me ponía sal a mis heridas. Y mi padre, en vez de escucharme, cuando me quería quejar de la congregación, me dije, él se iba, me dejaba sola hablando. Me dejaba sola hablando y decía, escúchame, por favor, porque estoy enojada. Estoy tan enojada ahorita. Déjame sacarlo. Pues dijo, 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 no, tú, tú sácalo allá. Dije, pero ¿con qué? No tengo nada en que hablar con, porque luego, hijos de pasores, lamentablemente, no podemos hablar de esas cosas con la gente. No se puede. No guardamos tantas cosas aquí y se acumula tanto eso que las heridas son tan profundas que la única manera que yo pude llegar a esa sanidad, la única manera que yo pude sanar de muchas cosas era la presencia de Dios. Wow. Era el lugar secreto. Wow. Porque solamente bajo su presencia es donde él me ministra a mí. Mi mamá me puede ministrar, mi padre me puede ministrar, pero cuando el Espíritu Santo me ministra personalmente a mí, es diferente. Porque ya no es alguien que me lo está diciendo, él es él directamente. Aleluya. Entonces, él me decía a mí, tú tienes, tú tienes que soltar. Y yo decía, señor, es tan difícil soltar esto. Dijo, no, pues llóralo, llora y de que llora y grita, haz lo que tú tengas que hacer, pero lo vas a soltar. Dios mío. Me tomaba horas en la presencia de Dios y gritando, señor, tú sabes, señor, que no le caiga un rayo. Pero yo lloraba, lloraba con tanto coraje porque me dolían tantas las cosas que yo escuchaba. Porque cuando uno llega, como un hijo de pastor, los padres dan la vida por las ovejas. Dan su vida por las almas, dan su vida por aquellos que ni han llegado y están por llegar. Amén. Y porque no la vida, uno ve eso, es como que, óyeme, ellos dan la vida por ti. ¿Por qué harías eso? Cuestionas la gente, la confianza ya no es igual. No dejas cualquier que se rodee. Dios mío. Y yo batallé mucho en relaciones, en crear amistades, en confianza. Entonces, ya cuando se acercaba la gente conmigo, yo como que, Dios te bendiga. Y yo hablaba así, pero en mí había un escudo. Porque yo ya no era igual. La gente que antes comía conmigo en la mesa ya no comen. Dios mío. Entonces, yo prefiero comer sola ahora. ¡Wow! Y cuando yo como con alguien, es como si fuera un privilegio, un honor, tenerte a la mesa conmigo. Porque muchas veces me ha tocado comer a la mesa sola. Dios mío. Y cuando yo comía sola, decía, Señor, no tengo amistades, no tengo gente. Yo no tengo amistades. Yo siempre batallaba en eso. Y aún en la escuela, yo no pude disfrutar de mi juventud porque yo di mi juventud a Cristo. Y lo disfruté mucho más en Cristo, obvio. Pero no tuve una juventud normal. O sea, era entregada a Jesús. Entonces, cuando vuelve ese rechazo, y dice, Señor, pero yo di mi juventud. Y la gente mira cómo me paga. Yo di mi vida. Y mira, vivimos nuestra vida. Mis padres pusieron todos, los hijos, mis hermanitos, que tengo tres hermanos. Y ellos dicen, otra vez la iglesia se canta. Porque son niños. Ellos quieren disfrutar de su niñez. Quieren ir a viajar, quieren ir a las películas. No, es que este fin no toca este servicio, no toca tal servicio. Entonces, a nosotros no tenemos opción, sino que estar ahí. Los hijos de Patórez. No hubo opción. No hubo opción. Nadie nos preguntó, oye, ¿quieres ser tu parte del ministerio? Dios mío. Nadie nos preguntó, ¿qué le va a estar con la gente? Nadie nos preguntó, ¿esto va a pasar y tú vas a ser parte de eso? Nadie nos preguntó. Nadie nos dijo lo que viniera con el ministerio. Tuvimos que pasar eso. Hay cosas que tenemos que pasar en silencio. Pero definitivamente que nunca es fácil el ministerio. Nunca es fácil seguir los pasos de Jesús. Pero hay mucha recompensa. Yo sé que el momento duele. Yo sé que el momento te sienten traicionado por tanta gente. Yo sé que el momento tú has perdido la confianza. El momento has perdido el amor hacia las almas, a las personas, quizá a la iglesia. Pero en Dios podemos volver a amar. En Dios podemos volver a confiar. En Dios podemos volver a ser sanos. En Dios podemos volver a tener esperanza. A volver a renacer en Él. Y nunca es tarde para sanar de aquellas ideas. Nunca es tarde para volver al camino. Porque quizás hay hijos de pastores que quizás dejaron el camino por cosas que escucharon de la iglesia. Por cosas que pasaron. Por cosas que la gente le hizo. Por experiencias quizás que ellos mismos pasaron con la gente. Pero nunca dejes que una persona que no murió por ti en la cruz, deje, te deje a ti de seguir a Jesús. Ellos no murieron por ti. Ellos no te dan de comer. Ellos no hacen nada por ti. Lo único que hace por ti es Jesús. Entonces solamente debe de importar lo que diga Jesús de ti. Porque la gente puede hablar tanto. Pero Jesús te conoce a ti. La gente conoce de una manera. Quizás te conoce por afuera. Pero Jesús conoce tu corazón. Conoce quién tú eres detrás de cualquier escenario. Detrás. Porque todos se pueden parar en un púlpito. Pero no todos tienen un lugar secreto. Entonces nadie te conoce en la intimidad. Nadie conoce lo que tú haces en el secreto. Quizás te pueden ver de pie. Pero no conocen tu historia. Quizás te pueden ver de pie. Pero no saben la cosa que tú pasaste. Quizás te ven de pie. Pero no saben cuando tú te traccionaban tantas veces. Quizás te juzgan a ti. Porque tú no puedes amar a otra gente. Quizás te juzgan a ti. Porque tú no puedes llegar a la iglesia. Porque siente cuando la gente te ve. Quizás te juzgan a ti por tantas cosas que tú has pasado. Pero no dejes que eso te separe del amor de Jesús. No dejes que te separe la gente del amor de Jesús. No dejes que la gente te separe de tu propósito. No dejes que la gente te separe de lo que Dios ya ha dado. Y ya ha puesto en ti. Sigue amando. Cualquier cosa que ha llegado a tu vida. Sigue amando por encima del dolor. Por encima de la atracción. Por encima de lo que la gente habla. Por encima de cualquier cosa. Y cuando algo llegue a tu corazón. Ve a la presencia de Dios. Y preséntale. Y dile, Padre, esto sucedió. Esto me dolió. Esto aquí es donde yo siento el dolor. Aquí es donde me cala a mí esto. El Señor saca esto de mí. Porque yo quiero amarte a ti. Yo quiero amar a tu gente. Yo quiero amar a tu pueblo. Porque hay gente que ama por falsedad. Pero yo quiero amar puramente. Yo quiero amar con la verdad. Yo quiero amarte a ti. Cuéntame, Yulisa. Ahora, este, ¿tú tenías que dar más que otras personas dentro de la iglesia por ser hija de los pastores? Dios mío, claro que sí. Claro que sí. Los hijos de pastores tienen que dar mucho más de lo que la gente piensa. Tenemos que dar mucho más. Porque no solamente es en la casa que damos a nuestros padres. Me ha tocado momentos donde mis padres llegaban a la casa aquí llorando. Y yo les tuve que ministrar a mis pastores, mis padres. Santo. Les tuve que ministrar muchas veces. Dios mío. En momentos donde ellos sentían dejar todo. Yo tuve que decirles, ¿sabes qué? Dios te entregó a ti esto porque Él sabe que tú puedes. Wow. En momentos ellos mismos quisieron cerrar las puertas de la iglesia. No, Dios mío, no. Por procesos. Santo. Quisieron dejar el ministerio muchas veces. Y a mí me tocaba entrar y yo decía, Señor, yo sé lo que ellos están haciendo porque yo quisiera tener mis padres para mí. Porque muchas veces no puedes tener tus padres para ti misma. Tienes que compartir tu padre con otra gente que no conocen tus padres. Y el amor de ellos. Yo quiero el amor de mi padre solamente para mí, mi mamá para mí. Tú también lo tienes. O sea, yo quiero mi madre que me ame solo. Pero qué batalla, ¿eh? Ya, y a veces me he pegado solo porque dice, ¿por qué tú estás dando amor a esa gente para? Yo, ¿qué? Yo salí de ti, madre. Ámame a mí. Dame a mí, amor. Entonces. Es lindo. Entonces, a mí me tocaba ministrarle a mi mamá, a mi papá. Ese poderoso. En momentos. Y yo tuve que sacar una fuerza de mí porque yo decía, ¿sabes qué? Tienes razón, yo te doy la razón. Vámonos porque vamos a mudarnos de otra ciudad, vamos a sacar todo de aquí y vamos a, no sé, a un lugar allá muy lejos de aquí. Pero no. Yo tuve que decir, ¿sabes qué? Y yo tuve que ponerle a otra mejilla, como dicen. Y si sabes qué, mamá y papá, ustedes tienen que seguir adelante. Dios mío. Porque yo le entrego un propósito y si el domingo le está peleando es por algo. Dios mío. Y quizás yo no lo pueda ver, quizás no lo pueda ver ahorita, pero algo más grande. Y muchas veces ellos, como yo ministraba a ellos, ellos me ministraban a mí. Les ha tocado ministrarme muchas veces a mí como hija de pastor. Y muchas veces mi mamá dice, hoy te hablo como pastora. Hoy te hablo con mamá. Porque hay una diferencia. No, cuéntame, cuéntame eso. Muchas veces tu mamá te da correcciones y divide los roles. Sí. ¿Qué? Porque hay gente que no sabe dividir los roles. Yo he conocido personas que son familiares de pastores, pero no saben honrar a su familia como pastor. Wow. Vamos, huye. Hay gente que no sabe honrar el manto de pastor. El manto del apóstol, el manto de la profeta. Hay gente que lo conoce. Ay, porque es mi tío. Ay, porque es mi hermano. Entonces, yo tuve que diferenciar a mi padre como mi pastor. Dios mío, qué fuerte. Y eso fue muy fuerte porque a veces me bajaba, él me daba corrección. Arriba del altar yo tuve que bajarme muchas veces y llorar. No. Porque muchas veces yo quería, yo me enojaba con mi padre en el altar. Y lo he dicho a la iglesia. Lo digo en mi predicación. A veces me he tocado, me enojaba con mi padre en el altar. Porque mi papá es adorador y me decía, no, entra a este canto. Y me enojaba porque decía, pero es que ya la gente ya, ¿qué es la gloria abajo? ¿Para qué hubo que cambiar el canto? Entonces, había como eso ahí, había momentos. Entonces, yo me, en un momento que me hablaba con mi papá y me bajaba del altar enojada, llorando. Me iba al baño, Pamela. Cerraba la puerta y lloraba allí. Dije, señor, por favor, señor. Estoy enojada. Por coraje lloraba. Dije, señor. Yo quise irme de la iglesia ahorita porque estoy tan enojada. Pero dame, porque yo sé que eso está mal. Eso es rebeldía. Yo tengo que aceptar esa corrección. Dame la fuerza para aceptar la corrección que mi pastor me está dando. No mi padre, mi pastor. Para yo poder subirle al altar. Lloraba, lloraba de coraje. Salía todo. Y luego me subía del altar. Como nada. A poner la cara. Dios mío. Y hay algo. Yo tuve que aprender como hija de la persona a diferenciar eso. Porque cuando mis padres me hablaban como papá o pastor, yo lo misté, I would mix it in like my dad. Ok. Tú lo confundías como si fuese tu papá. Ajá. Tú lo asociabas todo como que era tu papá. Exacto. Entonces yo decía, ¿por qué mi papá no me quiere? ¿Por qué mi papá me regaña? No. Entonces yo tuve que diferenciar eso. Porque eso fue tan difícil. Dios mío. Entonces, como hija de pastor, yo tuve que aprender que no solamente soy hija, pero él es mi pastor. Qué lindo. No solamente es mi papá, pero es mi pastor. Yo lo amo como padre. En la casa él es mi padre, pero en la iglesia él es mi pastor. Qué bendición. Wow. Está muy poderoso eso. Estoy escuchando a una hija que aprende a diferenciar los roles. Y eso es poderoso. Sí, porque hay gente que no sabe diferenciar. Y caemos bajo, muchas veces cuando nos damos honra, caemos bajo una maldición. Wow. La honra desata la bendición. La honra desata niveles que estaban detenidos, niveles de gloria, niveles nuevos para tu vida que estaban detenidos. Es como la honra es una llave a la bendición. Wow. Vamos, fluye, es mala, fluye. La honra es una llave que abre las puertas que estaban detenidas, tus finanzas que estaban detenidas, quizás tu casa, la salvación para tu casa. Nunca sabes que a quien te, tú honrando, te honro a ti. Yo no sé qué propósito yo tengo con ti, pero te honro a ti. Y yo desata una bendición sobre mí, porque solamente por el honrar y amar a mi prójimo, al servir a mi prójimo. La honra viene con servicio, amor, la honra no más, ay, sí, la honra, no, sino que es servicio y amor. Wow. Pureza, puro, no falsedad, porque la falsedad cae, pero la honra permanece. Aleluya. Por favor, Yulisa, cuéntanos, ¿qué funciones tú ejerces dentro del ministerio? Bueno, soy parte del equipo de media. Yo no sabía hacer flyers. No me digan. Cuando yo comencé a hacer flyers, desde 12 años, yo no sabía hacer nada. Eran bien peor los flyers, eran pésimos. Y yo comenzó a trabajar en mí, y dije, señor, dame la creatividad. Que caen los códigos del cielo, por favor, unge mis manos, señor, unge la creatividad para que fluya de mí. Entonces, comenzó los flyers, y de ahí tomé las fotos, la adoración, era parte de la juventud. Hasta un punto fui parte de la danza. No diga. Ajá. Pero yo tuve que botar la danza, porque yo le pegué a alguien en la cabeza con el, con el, ¿cómo decísse? Con el flyer. ¿Lo abanico? Sí, no, no, una bandera grande, le pegué. Dios. Pero si yo fui, yo fui, hay fotos ahí online, yo era, yo era danzadora. Yo siempre he dicho, antes de ser yo adoradora, en verdad, si cualquier otra cosa fuera a ser, si no cantaría, danzaría. ¿Danzaría? Sí, a veces con oro me pongo a danzar ahí. Wow, te tocó pasar por todas las posiciones. por todo, hasta con los niños. A mí me toca cada verano estar con los niños en la escuelita de verano. Qué lindo. Una semana yo les doy clase. Me encantan los niños, porque ellos son tan fáciles para absorbar la información que tú le das. Y les vamos a orar, ¿cuántos necesitan sanidad? Se ponen ahí a orar. Entonces, a veces me encanta, los niños, ayudo en eso también, aporto en tantas áreas como igual media, live stream, todo lo que es así de cámaras. Tuve que aprender porque un hijo de pastor tiene que aprender de todo, porque a veces no hay quien esté ahí en caso, pues uno se tiene que tirar a cualquier cosa. Ya sé, hasta el momento me ha tocado también lavar los baños, porque no solamente era la gloria, no solamente el altar, porque la gente quiere el altar, pero yo he barrido también, limpiado los baños. O sea, que no solamente es adorar la media, te ha tocado. Y lavar los baños. Exacto, lavar los baños, lavar la puerta, porque a veces los hijos de pastores, hay unos hijos de pastores, no digo todos, para unos hijos de pastores que se sienten privilegiados, con ese, no soy hijo de pastor, a mí nada me toca. A mí todo me, me sale, ¿sabes? Pero no, no, hay hijos de pastores que nos toca trabajo. Bastante. Te toca a ti mucho, barrer, lavar. Hay momentos que, hay momentos que ni me iba de la iglesia hasta las 3 de la mañana, decorando, solamente para un, y luego me tocaba adorar el próximo día. También en la decoración caíste. Sí. De todo, te digo, de todo, hasta cuando hay conferencias de mujeres, yo invito a los pastores, yo tengo que enviar, yo agarro los hoteles, yo, yo envío toda la información. Entonces, me toca a mí mucho trabajo en la iglesia, y cuando la gente me juzgaba tanto, decía, óyeme, si no, yo decía, si a ti no te gusta cómo hago la cosa, hágalo tú entonces. Ahí vengo, ahí que yo vengo, los jóvenes, yo creo que los jóvenes tienen que estar ocupados para poder sobrevivir en este camino con Cristo. No pueden estar ociosos sin nada. Damos un servicio, se mueren, necesitan algo para estar enfocado, que sea barriendo, limpiando, moviendo los instrumentos, haciendo algo para ellos, se sientan útiles, ¿verdad? Sí, tenemos unos jóvenes ahorita, gracias a Dios, que están activos, lo activamos en media, porque sabes que en media es un equipo que se necesita mucha gente, mucha gente de todos lados, entonces, hay jóvenes que iban a la iglesia, pero no tenían ese pasión, y ahora que llegan, llegan con tanta entusiasmo, quieren servir, quieren servir, porque hay que tenerlos ocupados, ocupados en la obra, ocupados en Jesús, fijados en Jesús, porque si no, si la mente no está ocupada, se fijan en otra cosa, si caen, de nuevo, la gente que sale de los vicios, si no tienen la mente ocupada, caen de nuevo en los vicios, la gente que sale de ahí, de lo que es la droga, si no están ocupados en algo, vuelven a caer, porque no están ocupados su mente, en lo que es algo bueno. Qué lindo, es un placer hablar contigo, Yulisa, me ha encantado, así que, por favor, me gustaría que tú oraras, por aquellas personas, por la audiencia, que nos están mirando el día de hoy, y también el llamado. Amén. Así que, si tú no conoces al Padre, si no conoces a Jesús, si no te has desviado, un momento, te has sentido como que, te has alejado, ya siendo hijo de pasor, porque hay hijos de pasores, que se han descargado, lamentablemente, por personas, o por situaciones, o porque han visto cosas, que le han dolido, ha marcado su corazón, y quizás hay otros jóvenes, que han sido dañados, por la iglesia, momentos, no eres el único, también yo, y me ha tocado, y es fuerte, pero, en Jesús, como dije, volvemos a amar, en Jesús, volvemos a tener esperanza, en Jesús, volvemos a vivir, y no conoces a Jesús, yo te invito, a que lo conozcas hoy, a que entregues tu corazón, al uno que nunca haría, lo que la gente haría, al único que te amaría, con todos tus errores, al único que te abrazaría, a por encima, de cualquier comentario, él no ve, lo que la gente ve, él ve en ti, lo que otros no ven, así que, te invito, a que tú, abres tu corazón, en Jesús, lo aceptas, porque no hay mejor decisión, que darle tu corazón, darle tu, entregarle tu vida, entregarle tus años de vida, a Jesús, él hará cosas grandes, cual tú nunca esperabas, contigo, y también a los jóvenes, yo quiero invitarte, joven, que me escuchas, joven, que me ve, yo sé que los caminos, no son fácil, yo sé que quizás, en momentos, tu identidad, ha sido tan, tan dañada, por la humanidad, quizás por el mundo, quizás el enemigo, ataca tu mente, quizás el enemigo, te ataca en tantas áreas, pero hoy te quiero invitar, a que tú entregues, tu corazón a Jesús, a que tú entregues, tu juventud a Jesús, porque la mayor cosa, que tú puedes hacer, en esta vida, entregarle tu vida a Jesús, porque en él, hay vida, esperanza, él cambia tu perspectiva, él cambia tu corazón, él cambia, quizás estás en depresión, pero él quita la depresión, él quita todo lo que, la tristeza, él quita todo el dolor, que quizás ha pasado en el mundo, en Jesús tenemos esperanza, así que joven, que me escuchas, si tú estás batallando, que tú no conoces a Jesús, si deseas entregarle, tu corazón al Señor, hoy repite esta oración conmigo, Padre, hoy yo te entrego mi corazón, Señor, yo sé que tú muriste en la cruz por mí, y tú resucitaste al tercer día, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, yo quiero renacer en ti, Señor, yo quiero conocerte, Señor, Padre, yo sé, Padre, que tú viniste a morir por mí en la cruz, Señor, quita de mí toda cadena, Señor, rompe de mí toda cosa, Padre, hazme nuevo en ti, Señor, escribe mi nombre en el libro de la vida, hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador, vamos a orar, Señor, te damos gracias, Señor, porque tú hoy en esta tarde, Padre, tú estás aquí presente, Señor, hablando a cada vida, hablando a cada persona a través de esta plataforma, Señor, usando testimonios de vida, Señor, para poder impactar naciones, para poder impactar la gente a través de las redes sociales, Señor, oramos, Señor, en este momento por cada persona que nos escucha, cada joven, cada hijo de pastor, cada persona, Padre, en todo el mundo, Señor, oramos, Señor, Padre, que tú entres ahí, Señor, comienza a romper, sanar las heridas del corazón, comienza, Señor, a ser, Padre, las cosas, Señor, cual no se estaban viendo, Padre, que se vean de nuevo, Señor, que vuelva la pasión, que vuelva el amor, que vuelva a arder por ti, Señor, aquí a alma, Señor, que está sedienta, que está herida, Señor, sana el corazón, todo hijo de pastor que me escucha ahora, Padre, que sean impactados, Señor, Padre, que vuelva el amor, Señor, que vuelva la luz a ellos, Señor, que vuelva, Señor, la esperanza una vez más, que vuelva la confianza en ti, Señor, que vuelva el amor, Señor, a sus vidas, Señor, Padre, yo oro, Padre, por cada persona que me escucha, Padre, a un Padre, que en ese momento, Señor, ha sido impactado por esta palabra, Señor, Padre, comienza a traer un avivamiento a sus vidas, a sus corazones, Padre, para que puedan, Padre, ejercer el llamado, Señor, cual tú nos has llamado a ser aquí, Padre, como hijos de Dios, Señor, yo oro ahora en el nombre de Jesús, Amén y Amén. Soy la pastora Sondi Ramírez, y quiero darte gracias por estar ahí, y sintonizar nuestro programa, Testimonio de Vida, un programa que nació en el corazón de Dios, para dar testimonio de la grandezas de Dios, todo lo que Dios ha hecho en cada vida, que pasa por aquí para testificar, cada entrevista que tú has sintonizado, coméntanos, queremos saber de ti, queremos saber cómo te ha ministrado, cómo la palabra, cada testimonio ha edificado tu vida, y no te olvides de compartir, porque Testimonio de Vida salió del puro y mismo corazón de Dios, para ministrar las vidas, vidas que necesitan ser fortalecidas a través del testimonio de otros, juntos compartimos cada testimonio, y vemos que en Dios no hay imposibilidad, y Dios hace las cosas imposibles, posible, así que comenta y comparte, queremos saber de ti, Dios te bendiga.